que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo va a tratar nada más de comidas que no se pueden perder en Seattle y empezamos aquí en Pike Place Market donde tenemos varias opciones una de ellas speechers que es macarrones con queso mac and cheese queso que hacen aquí de hecho puedes ver todo el procedimiento todo el proceso de la elaboración de su queso y pedimos un mac and cheese para probarlo segundo lugar que vamos a probar Firozkopirozki comida rusa son una especie de pastes o sándwiches ya vienen preparados con la comida dentro y ahorita les enseño los más famosos son el de salmón aquí están el de salmón y el beef and cheese esos son los más populares pero hay una gran variedad de Firozkopirozki es lo primero que vamos a probar son los Firozkopirozki yo pedí el de salmón o incluso tiene una forma así de pecesito y todo el show vamos a probarlo muy rico he recomendado tener muchísimas opciones también con carne con huevo con espinacas queso de todo yo quería probar este porque el salmón es muy popular en esta zona de estados unidos del pacífico de estados unidos sobre todo en Seattle de hecho en el mercado había muchísimo salmón ahumado y esto es de salmón ahumado pero viene así como en forma de tipo así que recomendado tienen que ir a Firozkopirozki es una fila pero no está tan larga como la del Starbucks por ejemplo vamos a probar el mac and cheese de Beecher´s se ven muy buenos miren nada más mmm no esto está buenísimo la comida de Firozkopirozki Firozkopirozki estaba buena el salmoncito el pan estaba bueno pero esto está de lujo esto con razón les dicen que son los mejores macarrones del mundo se lo merece sabe luego luego que es queso recién hecho está muy rico muy cremoso es más queso que macarrones muy rico muy rico lo recomiendo mac and cheese de Beecher´s un pie place market lo recomiendo y en Firozkopirozki pedimos además del pan con salmón bueno que yo pediera con salmón pedimos un roll de manzana con canela también se ve muy rico también todos los panes dulces se veían ricos también está muy bueno si les gustan los rolls de canela y todo eso este está especialmente rico otra comida que tienen que probar en Seattle son los hot dogs de Dog in the Park estos hot dogs estilo Seattle porque tienen de varios estilos Chicago mediterráneo como vegano etcétera pero el de Seattle es el que tienen que probar va como con vegetales yo le puse aparte pepinillo dulce tatsub y mostaza vamos a ver qué tal están y viene también con una crema con una crema y queso creo está bueno pero agarré solo la parte del pan y la salchicha déjenme le doy otra buena mordida está muy rico eh está muy rico los vegetales le dan un saborcito muy perrón muy rico creo que me gustaron más que los que probé en Chicago y en Nueva York estos están como que más más llenones más ricos me gustó el pan está muy rico crujiente suavecito tiene como cebolla caramelizada en el interior que es lo que le da un sabor diferente a otros hot dogs y también tiene como lechuga miren ahí está lechuga cebolla ya el pepinillo yo se lo puse aparte todo la salchicha también todo está muy rico y la crema está riquísima el precio del hot dog es 8 dólares y si lo quieres con combo con un refresco o una bebida y unas papas pero papas son papas de estas chiquitas te salen 12 dólares hay dos de estos o bueno yo he visto dos de estos en Seattle estos están justo enfrente del Space Needle y hay otros en un parquecito muy cerca del centro de la ciudad es que las hamburguesas son muy famosas en Seattle las malteadas son muy famosas las hamburguesas y todo te lo entregan así rapidísimo nos entregaron pedí una malteada de chocolate hamburguesa y papas por 12 dólares está muy buena la malteada entregan aquí los papitas que se supone que son muy buenas están ricas y lo más importante la hamburguesa esta es la hamburguesa ojo si quieres catsup ostaza todos los adicionales se cobran por separado y tienes que mencionarlo vamos a ver una buena mordida y probarla así tal cual me recuerdan un poco a la Shake Shack tienen un sabor parecido muy rico el pan la carne todo todo fresco y te la entregan toda volada estas son las hamburguesas más famosas de Seattle y quinto lugar al que tienen que venir a comer en Seattle Pike Place Chowder ahorita estamos en la sucursal que está en el Pike Place Market en el mercado pero hay otra o otras dos sucursales en la ciudad también muy céntricas este lugar es muy popular pueden pedir su chowder que son estas como sopas de mariscos de langosta de cangrejo aquí están todos los tipos de chowder que tienen además tienen panes y los roles de langosta también son muy populares y lo que pueden hacer es pedir cuatro en estas presentaciones que son pequeñas para probar de cuatro diferentes o si les gusta pueden pedir una adentro del panecito ahora sí que tienen opciones apenas van a abrir abren a las 11 de la mañana son las 10.50 10 minutos y ya hay fila se alcanza a ver ahí la fila vamos a formarnos y ahorita van a ver cómo sirven estas sopitas estos chowders las probaré y les diré qué tal están me imagino que están deliciosas vamos a ver qué hay lo pedimos para llevar porque hay mucha gente aquí ahí están todos los premios que ha ganado Pike Place Chowder y se nota que es muy popular porque sí hicimos una fila de casi media hora de veintitantos minutos ahora sí vamos a degustar las sopas de Pike Place Chowder yo pedí el sampler de cuatro está en $19.95 más impuestos como $22 dólares y pedí las cuatro más clásicas que son la de New England, la de Nueva Inglaterra la que tiene puerco, este contiene puerco pedí también la de salmón, la tercera que tiene cangrejo y almeja y por última la del día, la Market Chowder y ahí dice los ingredientes decía que el día de hoy tiene cangrejo, langosta y otra cosa que no entendí que era lo malo es que no viene como indicado de qué es cada una y la neta pues por la vista no voy a saber te dan también pan, te dan estos que son como se llaman oyster crackers son para ponerlos también en la sopa, vamos a abrir las cuatro está bien servido eh, me imaginaba que por ser el sampler si van a estar más pequeñas las muestras pero creo que para una persona quedas bien satisfecho aquí están, esta es la única que ubico por el color que es de salmón, las otras tienen un color muy parecido a ver si probándolas alcanzo a identificar a qué sabe cada una vamos con la primera, ya me quemé la jeta muy rica definitivamente esta es la de día la Market Chowder Market Price porque tiene camarón y las otras no tenían nada de camarón así que vamos a probar la segunda esta es la de salmón sin duda por el color vamos probándola mmm mmm definitivamente salmón, esta deliciosa, esta no se tan caliente mmm hasta ahorita la de salmón va ganando, vamos con la tercera Esta es la de Nueva Inglaterra Porque tiene puerco Y también está muy rica También está espesa Tiene mucho ingrediente Bien, bien, bien Con razón, son tan populares Están muy ricas Y vamos con la última Que seguramente es la de Cangrejo y almeja Vamos a probar Esto tiene un sabor más fuerte Quiero reconocer que no soy un fan De las almejas Pero O sea, si es un sabor más fuerte Pero Rico Yo que no soy fan de las almejas Y todo eso Esto me está gustando Está muy rico Está muy rico Este es de los lugares Que más recomendaría Si vienes a Seattle Con esto cerramos los cinco lugares Que no te puedes perder En Seattle Para comer De los cinco restaurantes O los cinco puestos De comida Que no te puedes perder En Seattle Definitivamente de los cinco Yo probaría los cinco Si tengo el tiempo Y el estómago Y no, pues ya dependería De gustos Cuáles probar Y cuáles no Pero algo es seguro En Seattle Se come muy rico Se come muy bien Yo estoy feliz Mi estómago está feliz Y me lo está agradeciendo Ahorita mismo Gracias por ver este video Vean todos los demás de Seattle Los lugares más importantes El partido de fútbol americano Cuando fuimos al Moon Renier Al Volcán Activo Aquí a dos horas De esta ciudad Veanlos todos La verdad es que me gustó mucho Seattle en general Y creo que tiene mucho que ofrecer Para los turistas Denle un buen like Suscríbanse A este canal Y se los agradecería muchísimo Y eso me motivaría A seguir haciendo Muchos más videos De mis viajes Nos vemos Hasta la próxima Ya como extra Este video Una recomendación Venimos a cenar A este restaurante Bonds 1000 Spirits Está buenísimo La verdad No venía preparado Porque veníamos a cenar Por una ocasión especial Pero el lugar está bonito O sea El lugar está padre Porque Tiene como una esencia De sports bar De bar deportivo Pero realmente está Muy elegante Está todo muy formal Les muestro No grabé los platillos Eso porque les digo No venía preparado Pero Si lo quería agregar A este video Porque se me hizo Que está Buenísimo Hay una pasta especial Que solo hacen aquí Que incluso venden Venden la pasta Para llevar Está buenísima Salmón Tienen comida De mariscos Tienen sopas De mariscos La sopa de mariscos Se veía De lujo El salmón También se veía Muy bueno Viene como en sándwich O en una especie De hamburguesa Este Pescado frito Hasta las alitas Probé las alitas Y vienen con Vienen con una salsa Especial De la casa Que está Deliciosa Que no es Ni búfalo Ni Es una especie De búfalo Con dulce Y con hierbas Está De lujo Todo me encantó Mucha cerveza También Tienen buenas bebidas Y ojo Tienen que probar La nieve De vainilla Con whisky Con bourbon Está Ay wey Fue la cereza Del pastel Recomendadísimo Venir a Bonds 1000 Spirits Está En la zona centro Justo enfrente Del museo de arte De Seattle Y ahora sí Con esto Termino el video Gracias Nos vemos Hasta la próxima